de mi carrera. Entonces fue bastante tiempo mirar las canciones que podían caber dentro de un espectáculo muy en plan Las Vegas y Broadway. Y me llevó cosa como de un año saber qué arreglos podíamos hacer, porque todo es en plan muy swing, muy americano, y la idea es sacar un producto, bueno, está prácticamente todo contado en español, pues un producto muy en plan Frank Sinatra, pero con el toque latino, como le llaman en Estados Unidos, un crooner que es este con Frank Sinatra. Y la grabación del DVD, bueno, se hizo en Madrid y ya anteriormente cantamos en Campeche y en Ciudad del Carmen. Hicimos dos shows para 30.000 personas. Y luego, bueno, no pude continuar con la gira, porque obviamente yo incorporaba con el Divo, porque obviamente yo sigo con el Divo, yo hago esto en los intervalos como ahora, hemos acabado la parte primera de la gira con el Divo y yo de repente en vez de descansar me meto a hacer locuras y producciones. Y pues esta grabación fue en Madrid, como dije, y la verdad que ha sido una superproducción. Hice siete shows seguidos en una semana y la verdad que fue, bueno, pues extraordinario. Yo me quedo más con Hillary Clinton, ya no porque sea uno u otro, es que yo la conozco más. Además, justamente hay una anécdota. Estábamos cantando con el Divo en el Madison Square Garden, una de las imágenes que ves ahí con Barbara Streisand, y bueno, estábamos con el Divo, y en el intermedio del show, de repente llamaron a la puerta del camarero, abrí la puerta y era ella, Hillary Clinton, dijo que era un fan empedernido del Divo y bueno, que le gustaría hacerse una cosa con nosotros. Salimos, de repente llegó Bill Clinton, dijo, oye, pues yo toco el saxofón, me gustaría hacer una gira con vosotros. Y la verdad que por la pequeña amistad pues que nos unió ahí, pues generalmente le gustaría cantar más para Hillary. Sobre Donald Trump, pues bueno, mejor me lo callo. Eso es una arena. Mira, la idea que yo tengo, indiscutiblemente, es hacer gira, bueno, como he dicho, a partir de junio, no ha podido ser, yo pensaba que sí. La gira segurísimo, bueno, que será a partir de septiembre, estamos intentando cerrar pues para el día 15, el día de la independencia, creo que es, ¿no? Entonces igual hacer un show aquí, en el DF, y lo que sí que vas a seguro es una gira en diciembre, en el momento que acabé yo con la gira de Estados Unidos con el DIVO, que será el 19 de noviembre, a partir de ahí, pues bueno, pues empezaremos por Latinoamérica, México, y entonces haremos pues como unos 20 días, 25 días de... Yo sinceramente, cuando era, pues eso, pequeñito, yo siempre estaba cantando, por supuesto, yo empecé a cantar como 6 años, cuando tenía 6 años, y uno de los artistas que más escuchaba yo era Tom Jones, porque mi padre siempre ha sido un fan enorme de Tom Jones y de Frank Sinatra, entonces, bueno, tuve la suerte de conocerme, me he conocido bastantes veces, y siempre le he dicho, oye, yo quiero cantar, es tuya, pero la verdad que me encantas, eres mi héroe. Y por eso, o sea, yo lo que he hecho en este espectáculo, en este DVD que sale, es hacer como un recorrido con todo lo que me ha gustado haya hecho esos musicales, no los haya hecho, o de repente, bueno, canciones que han sido súper conocidas, como el apartado, el popurri de Tom Jones, ¿no? Y con la canción de My Way, ¿realmente tú sí has vivido a tu manera? Sinceramente, sí, mira, tengo la gran suerte que desde muy pequeño, siempre he tenido el apoyo de mis padres, de mi familia, y siempre, siempre, bueno, pues he estado dedicado a la música, ¿no? Y yo sabía que desde pequeño, cuando yo empecé a cantar, que fue con 5 años, yo vi una película de Gran Carruso, de Mario Lanza, no sé si sabéis quién es Mario Lanza, bueno, pero un cantante de estos líricos de la época. Y yo recuerdo, todavía la imagen mía, mira que tenía 5 años, pensando, yo quiero ser como ese señor, entonces, pues nunca dejé de cantar, sinceramente, pues empecé muy pronto, mi primer álbum fue con 7 años, después continué el siguiente con 8, con 12, me marché a España, eso fue a Holanda, yo nací en Alemania, yo soy español, y entonces, pues nada, siempre he estado dedicado a su gente de la música. Por aquí, Carlos, bueno, primero un comentario, que no sé si lo sepas, lo dudo, no sé si te acuerdas en el Gran Carruso, hay una parte donde Mario Lanza canta el Ave María, y que entra un niño a cantar, es Pavarotti, cuando era niño. No lo sabía. Sí, ese es un detalle. Ese es un detalle, no lo sabía, mira. Bueno, ok, a lo mejor, fue un reflejo tuyo, ese niño que estaba ahí, porque tú, sí, sí, la verdad es que... Aunque tú ni habías soñado con hacer cuando la película... No, no, yo nada, yo era, yo era, yo era, pues eso, pues un supergenano, obviamente. Pero fíjate que me impactó tanto esa película, y él como cantante, y además tengo todos los discos de Caruso, de Pavarotti, de tantos otros, Brasil Domingo, Carreras, pero sí, sí que me impactó, esa película fue la que, la que me señaló, y era como decir, yo quiero ser ese señor que está cantando ahí. Pues muy bien, porque hasta en el show, Mario Lanza fue un señor. Sí. Independientemente de lo que era. Bueno, viene la pregunta, ¿cómo te sentiste con el tema de la telenovela de las Amazonas? Ya lo contestó Innocence, pero ahora vas tú. Pues mira, yo me fue con una sorpresa, yo estaba hablando con Arturo Velasco, que estaba yo en Televisa, y luego pues me comentó que había un director, Chava Mejías, que estaba buscando, bueno, pues un cantante, y que me había escuchado, y que le había encantado, que ahora que sabía que empezaba a hacer cosas en solitario, que por qué no le encantaba yo. Y luego, luego hablando con Tito Cárdenas, de ahí también de Televisa, pues entonces de repente me dijo, mira, ¿por qué no hacemos un dúo? Entonces escuchó el dúo, justamente, bueno, que ya contó antes, Innocence, de Portivo Laré, en una actuación que hicimos en España, y de repente, pues Chava Mejías, el director del musical, digo, de la telenovela, dijo, quiero que convirtáis esta canción en un himno y en un Portivo Laré. Y así nació, yo estaba de repente de gira con el dúo, yo lo grabé en varios sitios, en Inglaterra, pues como pude, y luego, pues Innocence, ya lo grabé en Barcelona, y uno de los días de Cine de Geotécnico, bueno, que tuve, ahí fue cuando hicimos el videoclip, que dentro de poquito os lo pongo ahora, y ahí grabamos eso, y bueno, y ya se puso en la telenovela, y la verdad que estoy, es un honor que estoy funcionando también. Gracias.